Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, Gentleman, Society. Soy Tanoka y esto es Ghost of a Tale. Bienvenidos a una fría noche en el castillo o en la prisión de los altos de ruina. Estamos aquí con Tilo y vamos a proseguir en el punto justo en el que lo dejamos. Si os acordáis, salimos al exterior del castillo, de la prisión, y hemos encontrado un paso que nos permite salir, creo, que de esta, o al menos del pato de la prisión. El pato, el patio de la prisión. Ahora sería cuestión de ver qué hay por aquí. De entrada veo un par de guardias y me parece que los dos llevan casco, con lo que va a ser difícil poder noquearles. Aún así, con que estoy resbalando hacia abajo, pues ya seguiremos el proceso de resbalar y miraremos qué hay por aquí. De entrada, grano, que nos viene de lujo para recuperar la vida. Un palo. Recuperamos el que usamos para tumbar la ventana. Mierda, nos han visto, ¿eh? Vale, vamos a correr. Esto se lía, ¿eh? Y si nos atrapan, pues todo lo que hayamos visto, lo habremos visto. No, no hay nada que arrascar. Pero tampoco nos podemos esconder aquí. No. Vale, pues vamos a correr. ¿El casco que llevas, amigo? No, no puedo dejarle inconsciente. Vale, pues vamos a correr por aquí como un poseso hasta que lleguemos a alguna parte donde nos podamos esconder. Esto es así. No hay nada. Yo pensaba que en el barril me podría esconder y veo que no, ¿eh? Qué mala leche gasta esta gente. No la puedo abrir. Estamos en la mierda, amigos. Vale, hemos caído. Bueno, pues es un buen principio, ¿eh? No está mal. Al menos sabemos que aquí abajo la cosa está un poco jodida. Yo quería... Sinceramente quería mirar lo que había, pero... Con que he resbalado y tal, se me ha ido todo un poco al garete. Está más complicado de lo que... A priori podría pensar. Vale. Pues vamos a mirar por aquí abajo. Aunque las cosas tampoco estaban fáciles, recuerdo que había... Guardias. ¿Podemos abrir esta contraventana? Sí, pero no podemos hacer nada más, ¿no? Hay como una cuerda colgando, un hilo, un... ¿lo veis? Es muy finito, ¿eh? Ahí paralelo a la... De todos modos tampoco puedo hacer nada igual. No, estandarte. Voy a quemar estandartes porque me he fijado... Perdonad. Me he fijado que... Lo que sí que subimos son puntos. No están puntos. No sé si son de prestigio, bueno, lo que sea. Nos dan 25 puntos por quemar cada estandarte. O sea que van más allá del mero hecho de quemar los estandartes y sacarse un logro como yo pensaba. Digamos que, ¿veis? Nos dan 25 puntos. Entiendo que esos 25 puntos son puntos de experiencia que nos ayudarán a subir antes y, por lo tanto, pillar esas habilidades molonas que nos pueden servir seguramente para que todo nos sea mucho más fácil. Vale, no recuerdo cómo hay... Vale. No recuerdo cómo escondía las cosas. Bien, pues ahí hay un guardia. Y no sé cómo vamos a sortearlo porque estos que llevan casco son una jodienda grande. Vale. Eso que voy con las botas nuevas. Que nos ayudan con el sigilo. Por cierto, saqué un pañuelo. Sí, creo que lo llevo puesto de ladrón. Teníamos algún objeto, creo recordar, que era este. Que lo tirábamos al suelo y el tío quedaba inconsciente. No sé si nos vale la pena gastarlo con él. Bueno, vamos a probar. En realidad, si no probamos los objetos, tampoco sabremos muy bien cómo se usan. Vamos a ver. No vas a seguir andando, tío. Mierda, este se queda aquí, ¿eh? Vale. Y si dejo que me vea... No sé si lo del suelo se ha ido ya, en cuyo caso... Vale, pues parece que sí, ¿eh? Parece que se ha ido con lo que no nos ha servido de mucho. No, no, ya sé que no hay nada útil. Lo que quiero es entrar. Vale, pues esto es una jodienda, amigos y amigas. Es una jodienda porque creo que he gastado el objeto sin más. Podría cargar, ¿eh? Podría cargar y volver a poner... O sea, a fin de cuentas, me han pringado cuando bajaba abajo. No he descubierto nada. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a gastar otro frasco de estos porque lo que quiero es que... O sea, a ver realmente si... ¿Cómo funciona? Vale. Así no. Lo que pasa es que se lo tiro aquí. Es que no resbalan ni hacen nada de lo que... Ah, yo creo que se empana. Simplemente. Igual lo había entendido mal. Yo tenía un objeto que era para... Hostia, pues igual lo he entendido mal, ¿eh? Igual realmente creía que... Voy a correr un poco. Total. A la cena. Se queda sin energía súper rápido. Oh, oh, oh. Lo que acabo de descubrir ahora, o acabamos de descubrir vosotros y yo, es que llegado a una determinada zona, el guardia ya no te persigue. O sea, he llegado aquí y el tío no me ha perseguido para nada. Vale, voy a hacer una cosa, gente. Voy a cargar... La última partida guardada... Creo que la he... No, creo que la he cagado. Sí, la he cagado. No era aquí. Era en el patio. Vale, pues vamos a cargar esta y continuaremos desde aquí. Justo desde donde hemos empezado. No bajamos abajo, no nos sirve de nada porque ya hemos visto que... La palicia que nos dan es poca. Y no gastamos esos frascos que, por cierto, quiero aprovechar para mirar exactamente para qué sirven. ¿Tenemos algo? No. Estaba en herramientas. Un tarro lleno de baba de caracol. La baba de caracol es una sustancia milagrosa con miles de usos. Una gota en un paño dejará una plata reluciente, una buena cucharada dos veces al día asegura un lustroso pelaje. Una pizca en el pilón se deshará de las manchas más rebeldes. O eso aseguran los topos de bulwai, cuya fortuna los ha bendecido con nada más que dos dones. Una lengua de plata y una casi inagotable fuente de baba de caracol. Estos tarros de baba se rompen fácilmente al caerse dejando un charco peligrosamente resbaladizo. Vale, pues yo creía que tirando esto en el suelo los guardias iban a resbalar. Pero de momento no parece que sea así. Vale, lo que sí que voy a hacer va a ser banqueta. Me interesa. Te compro. ¿Por qué? Porque recordamos que aquí había una contraventana que se podía abrir y se veía una especie de hilito o algo que me ha llamado antes la atención. Vale, pues vamos a dejar esto aquí. Vamos a quemar el estandarte para que nos dé esos 25 puntos de experiencia que me molan. Ahí están. Vamos a apagar esto. Vamos a subir. Vamos a abrir. Y a ver si desde aquí podemos hacer algo como... No. ¿Pero veis ahí? O sea, no son paranoias mías, ¿no? Hay un hilo. ¿Podría hacer algo con un palo o con una vela? Voy a probar un palo antes de ser destructivos. No, he dicho un palo, no una botella. Vale. No puedo hacer nada. ¿Y con la vela? Mira hacia ahí. Tilo. Tilo. Por favor. Estate a ver que hay que estar. Vale, pues no. Simplemente veo el hilo. Pero tampoco veo que haya nada colgando ni ninguna manera de acceder a ese hilo. Así que por el momento queda entre las cosas que no hemos resuelto. Vale, y ahora que sabemos que este guardia no nos va a seguir a muerte. Lo malo. Lo malo. Es que. Aunque no nos siga a muerte. No vamos a poder abrir la alacena que teníamos en mitad del camino. Que molaría porque igual hay alguna llave o alguna cosa interesante. Bueno, de momento. No, no, no. Nos ve igual. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Ya que nos ves. Vamos a seguir corriendo. Total. Uy. Ahí hay otro. ¿Veis? Llegamos aquí y aquí no ha pasado nada. Genial. Pues muy guay. Eso es bueno saberlo. Oigo pasos. Y por aquí hay un estandarte que podemos quemar. Quemémoslo. Vale. Lo que no quería que se transformara en una especie de obsesión. Va a transformarse en una especie de obsesión. Aquí tenemos otro estandarte que podemos quemar. Pero. Ahí sí que me da un poco de miedo porque hay un guardia. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Para llenar la lámpara de aceite. Escudo, fuelle. Cosas que no podemos usar. Podemos subir aquí. Pero ¿para qué? Para nada podemos subir aquí. Vale. ¿Con qué podemos llenar la lámpara? Demos luz a nuestra oscuridad. Pues aparte de una contraventana. Que nos lleva al patio. A otro patio, ¿eh? No veo nada más. Pero bueno, por aquí supongo que podremos salir. Vale. Apaguemos el fanal. Y veamos qué más. Oye, muy guay. Hay mucho para explorar en este castillo, ¿eh? Yo pensaba que sería mucho más pequeño el tema de la prisión. Y por lo que veo, de pequeño, nada de nada. Y si encendemos el fuego aquí, podremos escondernos. Yo creo que podemos escondernos. Vamos a encender la vela. Venga, va. Que tú puedes, Tilo. Venga, venga, venga. Quema esto. Y ahora lárgate. Vale. No nos han visto. Bueno, pues parece ser que la inteligencia artificial es mucho más artificial que inteligente. Lo cual tampoco está mal. Ocho palos. Es un almacén de palos maravilloso. Perfecto. Esto... Botella de quematripas. Quematripas. Uy, 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 uy. Que no nos ve aquí el amigo. Vamos aquí a mirar qué es el quematripas. El quematripas era alcohol, ¿verdad? Botella de quematripas. Los lados de la botella son especialmente gruesos. El interior está bañado en cera. Y aquí el quematripas es conocido por disolver cristal. Importante esta parte. Disolver cristal. Vale. Pues vamos a ver... ¿Qué más? Había un tío aquí, pero creo que lo vamos a poder sortear por aquí. Además es de los que no lleva casco. Vale. Eso quiere decir que lo podemos dejar inteligente para mirar esa alacena. Es más, incluso puede que el tío lleve... Una llave con él. Y aquí hay una puerta que conduce a... Las bodegas. ¿Dónde? Oh. Botellas. Nos hacen falta, ¿eh? Pues estamos un poco jodidillos de... De cosas para hacer el mal. Más botellas... Ah, no. Pues ya tenemos a tope. Pensaba que íbamos con menos botellas. Vale. Pues a ver qué más hay por aquí. Muy bien. Está muy interesante que podamos explorar todo esto. Vale. Hay otra botella que podremos coger después de tumbar al tío. Y nos vendrá muy bien. Pero tampoco veo que haya nada más. Importantes los detalles. No nos perdamos nada por ahí. Vale. Pues yo creo que podemos apagar el fanal y podemos salir fuera, ¿eh? Creo que voy a noquear al guardia. Necesito... Sentirme fuerte. ¿Qué es esto? ¿Podemos subir por aquí? Sí, pero nos ve. Vale. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar cago a este tío. Que está aquí. Poblete. Y miraremos... Y miraremos... Claro, es que podemos prender fuego ahí. Abrirla a la cena. Yo creo que nos vale la pena. Todo va a ser ahora que la caguemos con el botellazo. Como ahora veis. Este es el rollo. No sé qué ha pasado. Que el botellazo no ha funcionado. Pero este tío... Deberíamos dejarle KO. Joder, otra vez, macho. No soy más bonger. ¿Por qué no me entreno? Vale. Voy a subir y le dejaré caos por detrás. Eso es de que quería ahorrar botellas y no sé cuántas mierdas que acabo de contar, ¿eh? Todo para nada. Vale. ¿Hacia dónde estás mirando? Pues vamos a saltar por aquí. Y te vamos a meter un botellazo. Ahora sí. ¿Llevas algo aparte del pañuelo? ¿De rigor? No. Lo primero, el cofre. No hay nada dentro. Y después, con que nos da tiempo, vamos a prender fuego aquí. Ah, y otro cofre. Y aquí. Y vamos a abrir este cofre. No hay nada que rascar. Genial. Pues todo este rollo para... Nada. Vamos a correr por aquí. Y mierda, porque hay otra guardia. Subiremos. El de abajo se despierta mosqueado y nosotros estamos en... Un comedor, parece, o algo por el estilo. Contra ventana. Vale. Confirmo lo del hilo, ¿eh? Aquí no hay nada que se parezca a un hilo ni nada por el estilo. Así que yo creo que está más claro que el agua que ahí tendremos que hacer algo. Muy bien. Pensaba que no me vería. Escondámonos. Tilo. Escóndete. Ahí. Vale. Está mosca, pero no sabe dónde estamos. Y dado que hemos hecho algunas cosas, voy a guardar. Vale. ¿Qué más? Este tío va a bajar otra vez. No tengo muy claro qué tengo que hacer para esconderme aquí. Así que voy a bajar un poco las escaleras. Porque a veces pulso los dos botones, otras solo uno y no consigo esconderme. Vamos, amigo. Se está bien frente al fuego, pero deberías hacer otras cosas. Aún así, este tío no va más allá de la escalera, ¿eh? Luego, ¿encontramos alguna llave o algo por aquí que nos permita volver atrás y hacer alguna cosa? ¿O tendremos que dejarle inconsciente y subir hacia arriba nosotros? Encima de la chimenea, la cabeza de un gato, parece. Mola mogollón el detalle. La verdad es que está muy chulo, ¿eh? Todo el juego este. Tío. Vale, palos. Creo que ya tengo. La olla del mal. No hay nada por aquí. Me va a ver este tío. Me va a ver este tío. No hay nada. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a pillar un palo. Bueno, igual lo podemos despistar aquí, ¿eh? Se va la chimenea. Y eso nos permite subir por aquí. ¿Qué había encima del mueble? Había algo. Vale. Volveremos a pasar por aquí, seguramente. Así que... ¡Quemadores de estandartes! Vale. En teoría con los dos botones del ratón me escondo. Pero en algunas ocasiones, especialmente debajo de la mesa, me ha pasado ya que no he conseguido... No he conseguido esconderme. Así que las zonas de debajo de la mesa me caen un poco mal. Ah, aquí hay alguien con quien podemos hablar. Bien. Y no es una rana loca. Bueno, igual está loco también. Vale. Pues el exterior... Allí está el lago, ¿eh? No lo habíamos visto hasta ahora. Bueno. Tampoco vamos a sacar mucho más de aquí. Pero yo creo que podríamos ir a hablar con este tío. Antes de hacer ninguna otra cosa. Estemos pendientes de seis rosas por ahí. Abrevadero. Florines. Bien. Bien. Una cuerda con una polea. ¿Podríamos hacer algo con esta cuerda y esta polea? ¿Has dicho que ibas primero a...? Sí. Lo sé. Vale. Pues aquí no parece que podamos subir en la caseta esta de Snoopy. Y menos aquí. Ah, sí. Sí que podemos. Vale. No sé si quiero arriesgarme a hacer nada con esta cuerda y esta. Tampoco nos sale ninguna opción, ¿eh? Así que igual nada podemos hacer. Cañón. Grano. Bueno. No voy a atentar mucho la suerte con los saltos arriesgados e imposibles. Y voy a hablar con este pobre tío que me está viendo merodear por aquí. Rata misteriosa. ¿Quién eres tú? ¿Por qué ocultas el rostro? No tienes nada que temer, ratón. No de mí. Misión finalizada de evasión, ¿eh? No tengo miedo. ¿Fuiste tú quien me dejó la llave? Sí. Pareces decepcionado. El mensaje estaba escrito en Murideo. ¿Por qué? Por precaución. ¿Qué quieres decir con eso? Hay un par de guardias que saben leer, pero ninguno de ellos entiende Murideo. Murideo es el idioma de los ratones. No, no lo sé. Es el idioma de los ratones, originario del territorio ratonil de Murideo, que fue aleccionado tras la Guerra de la Llama Verde y está ahora bajo el control de la Guerra Roja. Aunque no ha sido proscrito, es infrecuente oír hablar Murideo en público, ya que todo el comercio se lleva a cabo en la lengua común y en ella se pronuncian también los edictos oficiales. No obstante, el idioma previve en las canciones de los trovadores errantes y se sigue hablando libremente en las remotas aldeas de lo que antes fuera Muridea, septentrional. En los últimos años del Murideo ha vuelto a ponerse en boga entre la juventud ratonil. Para ellos, su uso tiene un significado político, un pequeño gesto de resistencia frente a las omnipresentes fuerzas de la Guerra Roja y el progresivo declive de su cultura. Bueno, siendo bardo o tilo, obviamente habla el Murideo. Bueno, en la nota que encontré dice que vas a ayudarme y puede que lo haga, pero primero cántame algo. ¿Cantar? Bueno, somos un trovador, un bardo, ¿por qué no? Pero la versión abreviada de la rata con dos colas, la copa envenenada de doncella que se negó a cantar y cielo en una botella. ¿Qué tal la canción que nos ha llevado hasta aquí? Por dos semanas de fuego esmeralda, las torres de pesa sin tregua abrasaba. En la lontaranza el negro humo danzaba, mientras los campos de trigo ardían en llamas. Los ratones habían furado, el pasado defender, jurado, hasta que sus aliados reunieron más poder. Por nada del mundo rehuirían el combate, pero el coraje les falló en el último instante. Y así fue que a la horda presentaron. Un cáliz del más fino jade tallado. Para la llama verde, un tributo a su poder. De que aplacara su ira, la querían convencer. Pero su traición no sirvió de nada. Su rabia esmeralda siguió igual, de enconada. El cáliz fue una copa envenenada. Y de ella los pesares cayeron en cascada. ¿Y por qué querrías tocar esa? ¿Crees que iba a gustarme? Últimamente no me la saco de la cabeza. Ya veo. Recordemos que es la canción que nos llevó a prisión. Un poco reivindicativa. Yo se la cuelo por ahí. Dime entonces, ¿por qué estás aquí exactamente, ratón? Creo que tal vez ella lo sabe. Aquí tienes. Se ha frustrado un poco, ¿eh? No sé hasta qué punto los diálogos son muy relevantes. Hasta ahora no lo parecía. El desconocido misterioso te entrega una lutka muy familiar. Esto es una muñeca. Pequeñas tatuillas que todos los ratones macho tallan para conmemorar el día de su boda y el nacimiento de sus hijos. Se hacen en madera o metal y se pintan con cal para representar a los vivos y ceniza para remover a los muertos. Recuerdo que tenemos una de color negro. Se suelen llevar en una faltriquera y son una de las posesiones más preciadas del ratón. Creo que esto es tuyo. ¿De dónde sacaste eso? De la oficina del carcelero. ¿Tendrá más cosas nuestras? ¿Alguien querido? Merra, mi esposa. Esperaba que a lo mejor estuviese aquí, pero... Yo vi la lutka negra en tu faltriquera. Vamos a sincerarnos con él. Nos ha sacado de aquí, a fin de cuentas. Mi hijo. Lo siento, en serio. Así también nos enteramos un poco de la historia de Tilo. Merra, ¿puedo ayudarte a encontrarla? ¿Cómo? Tengo mis vías. ¿Y a cambio? Necesito que me traigas una cosa. Ahí está. Muy bien, acepto. Bien, soy Silas. Empecemos. Entonces, ¿cómo piensas encontrar a Merra? Todos los arrestos y traslados de prisioneros quedan registrados en El Clavo. Es la sede regional del Imperio Ratuno. La ciudad de Yuva domina lo que antaño fuera la capital del reino de Muridea. Conocida coloquialmente como El Clavo, la Guardia Ratuna ha reprimido con brutalidad desde el Baluarte cualquier indicio de revuelta entre la población ratonil. Vale. El Clavo. Me llevará un tiempo hacer llegar un mensaje a Yuva, pero ellos sabrán dónde está retenida Merra. ¿Yuva? Bueno, Yuva nos han dicho ya si que era lo mismo. El Clavo y Yuva, la descripción es la misma. Tráeme un mensajabajo de esa jaula de ahí. ¿Mensajabajo? Un escarabajo a estado volador procedente del este de la región ecuatorial. En su hábitat natural la atrae a sus presas imitando las llamadas de aparimiento de otros escarabajos. Los centinelas de la Garra Roja usan estabilidad para enviar mensajes a grandes distancias codificados en una serie de tamborileos, silbidos y chasquidos que el mensajabajo aprende y repite. El vínculo entre un centinela y sus mensis es muy estrecho, ya que los cría desde que son larvas. Olé. Mola, ¿eh? El mundo tiene... ¿Os dais cuenta? El mundillo tiene ahí todo un rollito. No es un tema simplemente estético, sino que se están currando un trasfondo chulo. Vale, pues iremos a buscar un mensajabajo. Hasta el nombre me gusta. ¿Dónde estarán los mensajabajos? Pensaba que había dicho jaulas y yo he venido a estas, pero bueno, no es aquí. ¿Dónde están tus mensajabajos? Me ha pedido un mensajabajo, ¿no? Wow, el nivel de escalada y tal es más amplio de lo que cabría esperar, ¿eh? Vale, pues no sé dónde me ha dicho que debía traer un mensajabajo. Ah, va, está aquí. Eh, ven aquí. Dale mensajabajo a Silas. Toma, Silas. Y bien, aquí tienes el escalabajo. Esto, bien, bien, bien. Sí, la uso para subir suministros de la huerta. Le he preguntado sobre la cuerda y la polea que había ahí. Puedes usarla como atajo para volver al patio. Deberías ser capaz de aguantar tu peso. Lo tendré en cuenta. Si no confías en mí, siempre puedes usar las escaleras. Aquí tienes el escalabajo. ¿Pasa algo? Todo está perfecto. ¿Qué podría haber pasado? Eh, me temo que el resto de los escalabajos se han escapado. Sí, vi cómo sucedía. Tan solo quería ver si eras capaz de admitirlo. Lo siento muchísimo. No te preocupes. No van a ir muy lejos. Estuve echando el ojo mientras recorré la fortaleza a ver si los encuentras. Lo haré. ¿Y cómo voy a reconocerlos? Emiten una llamada característica. Estate atento al caer la noche y los oirás. Perfecto. Y ahora enviamos este mensaje. Tenemos un nuevo coleccionable, por así decirlo, que es recuperar los escalabajos del tío. Y si le sostiene el mensalabajo entre sus patas mientras le silba un mensaje codificado. Luego lo lanza al aire con delicadeza. Este se aleja zumbando hacia Liuba, en dirección norte. Hasta luego, Menzi. Que los vientos te sean favorables. ¿Cuándo te llevará el viaje? Ya te dije que el mensaje puede tardar días en llegar a Liuba. Debes tener paciencia. Muy bien, ratón. Escucha. Bajo esta fortaleza hay un laberinto de antiguos túneles. En ellos hay algo escondido. Algo que necesito que encuentres. Debe ser algo importante. De valor incalculable. Pero debes estar agotado. Deberías dormir un poco. Gracias. Aquí tienes. La rata entrega una llave bruñida. La de la puerta que tenemos atrás, seguramente. Ve a mi redil y usa el catre. Yo montaré guardia. Vale. Pues botella de quematripas. La vamos a pillar. Otra más. Se está haciendo de día. Y ahora podemos usar esto para irnos de aquí, bajar al patio y pillar un atajo. Los atajos están muy bien. Vale. Y esto quería mirar. Este estandarte lo podemos quemar también. No parece, ¿no? Que podamos quemar este estandarte. Vale. Pues, ¿qué os parece si exploramos un poquito antes de meternos a dormir? Esta parte de aquí arriba. Luego ya veremos... La parte de dormir. Vaya tela con la luz del sol. Bueno. No hay mucho que ver en el lago. Y no veo... Vale. Lo que decía. Vaya tela con la luz del sol. Porque no veo hasta dónde puedo andar sin meterme un guarrazo. Vale. No parece que haya ninguna rosa ni nada por el estilo. Ya sabéis que están escondidas. Vale. Pues vamos a ver esta puerta. Que es la de la torre. Y no creo que vaya más allá de la torre. Perfecto. No baja. Así que seguramente lo único que podamos hacer sea subir hasta la parte alta de la torre. ¿Dónde encontraremos lanzallamas con el que quemar todas las ratas? No. Un cofre sin nada. Una botella que nos vendrá bien. Una carta. Que no había visto y que he cogido de casualidad. Y una jaula. No hay nada más. ¿En serio? ¿Y este estandarte? Sí. Y lo podemos quemar. Ahí, ahí. Vale. Pues no veo nada más. No parece que se pueda subir arriba al campanario. O sea, estamos en el campanario. Me da un miedo. Cada vez que veo una mierda de estas para saltar. Porque, o sea, me veo rompiéndome la boca cayendo muy huevos de escarabajo. Coge, coge. Tú todo lo que se pueda comer, por asqueroso que sea, tú lo coges. Vale. Pues desde aquí vemos el castillo con algunos bugs. Veis que no se ve el techo. En fin. Lo normal en estos juegos. Aunque, dejando subir ahí, podrían haber cuidado esto. Tras la crítica que se hace gratuitamente a un videojuego sin tener en cuenta la de horas de trabajo que hay ahí detrás. Y la de gente que hay currando. Qué fácil es criticar, ¿eh? Pues vamos para abajo. Voy a ir hacia la habitación. No. Pensaba que había setas. Y vamos a dormir un poco. Oh, hay un montón de cosas. Botellas para poderlas malgastar inútilmente. El baúl de silas que nos pide la llave. Esto. Había más cosas por aquí. Mapa del patio. Oh, eso me gusta. Vamos a ver un momento el mapa del patio. En miscelánea hemos conseguido esto y los huevos, que son huevos de mensajeros sin fertilizar. Vale. Miscelánea. Llaves tenemos. Perdón. Imagino que solo esta llave. Y libros. El mapa. Estamos aquí. La torre. El patio. Esta es la parte... Vale. Creo que este es el primer patio. El pozo. Aquí es donde nos han atrapado. Hemos bajado por estas rocas. Y aquí es donde nos han atrapado. Vale, 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 vale. Pues es genial tener el mapa. Vale, vamos a ver qué más hay. Zanahorias. Genial. Coge, coge. Tú cógelo todo. Luego ya pediremos disculpas. Aquí arriba hay algo. No, ¿verdad? Botella de quemadripas. ¿Qué más? Hay un montón de cosas, ¿eh? Corazón de manzana. Hay otro corazón de manzana. Un catalejo. Catalejo. Registro de mensajes de Silas. Vamos a ver. Catalejo. Ahora miraremos. Botella. Perfecto. Por aquí no parece que haya nada más, ¿no? O sea, nos dejan dormir aquí y le saqueamos la casa como si no hubiera un mañana. Vale, cajón. Aquí no hay nada, pero sí que hay una banqueta que podemos usar para llegar. Imagino ahí arriba. Ahí está. Ahí está. Una botella, otra más. No puedo pillar más. Una escalera que no sé si nos va a permitir subir aquí arriba. Vale, aquí es donde está la cama. Vamos a ver qué más hay. No hay nada dentro. Un pan. Dios mío, esto es el paraíso del ladrón. Silas, lo siento, tío. No tendrías que haber dejado entrar aquí. Vale, pues vamos a mirar arriba qué más hay y leeremos el libro de registros de cosas de Silas. Manzana, comida perfecto, contraventana. Las abrimos todas, ¿eh? Vamos a idear el castillo aquí que va a dar gusto. Pinza para la ropa. Otro quema tripas. Una botella que no podemos pillar. Un baúl donde necesitamos la llave del baúl de Silas. Un orinal. No guarda sus monedas aquí. Y yo diría que ya está. No sé si ahí arriba podemos subir. No parece. Vale, pues antes de dormir vamos a leer el libro que hemos pillado. Y vamos a mirar también los objetos. No está aquí el libro de Silas. Ah, está aquí. Perfecto. Tenemos un catalejo. Vamos a por el catalejo. La lente del catalejo está estallada. Bueno, pues no vamos a poderlo usar. Pero igual para alguna cosa más adelante sí que podamos. Y en cuanto al libro, el registro está escrito en una clave que no sabes descifrar. Perfecto. Todo muy bien. Y súper útil para nuestro... Bla. Y la pinza. Una pinza de madera para la ropa. ¿La podríamos usar en lugar de qué? En lugar de él. El rostro. Bueno, de momento vamos bien equipados. Aunque estoy tentado de ponerme este gorro. Me gusta más que la capucha esta que llevamos. Vale, pues vamos a dormir. Durante... ¿Cuánto rato queremos dormir? Pues con que... Yo creo que vamos a dormir una horita y ya está, ¿no? Realmente no sé si nos hace falta dormir o no nos hace falta dormir. Igual más adelante, que sea de noche o no, nos interesará para determinadas cosas. Pero de momento... Creo que no nos hace falta. Una última repasada por la mesa. No nos dejemos nada. Genial. Vale, pues ya hemos hablado con Silas. Hemos dormido. Y... A ver... ¿Qué nos tiene que contar? Aunque... Aunque... Y siendo mala persona, dejaremos esto para el siguiente vídeo. Hoy no tengo tiempo para grabar mucho más. Así que, gente... Lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta entonces, que vaya todo muy bien.